El Tribunal Superior de Justicia de Murcia asume el caso auditorio en el que se investiga una presunta corrupción urbanística y en el que podría estar implicado el presidente del copio no regional. La sala de lo civil y penal del TSJ se ha declarado competente para investigar la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, un edificio que se levantó cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de la localidad y hoy presidente del gobierno regional. Lo hace tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca y la condición de aforado del presidente regional. Pudo incurrir en delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El juez Pérez Templado reiniciará la instrucción y podrá ordenar la práctica de diligencias que considera oportunas para el esclarecimiento de los hechos. Podría llamar como imputado al presidente regional. Desde el Ejecutivo Autonómico, su portavoz Noelia Arroyo ha asegurado que la decisión del TSJ es el comienzo para que todo se aclare cuanto antes. Es importante este paso que se ha dado desde el TSJ para darle la oportunidad a Pedro Antonio Sánchez de que se aclare todo cuanto antes. Y en este sentido, reiterar una vez más la importancia de respetar la presunción de inocencia como pilar básico de nuestro Estado de Derecho. El Partido Popular gobierna con el apoyo de Ciudadanos. La formación naranja, de momento, mantiene la confianza en el presidente regional. Si definitivamente ya estamos más cerca de que se conozca el devenir, de que se resuelva este asunto, en un sentido o en otro, si al final el sentido es que es imputado, pues tiene que cumplir lo pactado, tiene que cumplir su palabra, tiene que cumplir lo rubricado y se tiene que marchar. Estamos convencidos de que si Pedro Antonio Sánchez no estuviera aforado, hubiera estado muchísimo antes imputado. Ahora, pues a la espera de lo que decida el propio Tribunal Superior de Justicia, como corresponde. Respeto absoluto a los métodos y a los tiempos judiciales. Son muy graves las acusaciones que se han puesto encima de la mesa, tanto por parte de la jueza Andreu como por parte de la Fiscalía Superior de Justicia en la región de Murcia. Por tanto, entendemos que tiene que dar la cara y tiene que responder a esa responsabilidad. Desde el Partido Popular piden respeto y confianza en la justicia. Son ya 16 las ocasiones en las que al presidente Pedro Antonio Sánchez se le han archivado denuncias que precisamente vienen del Partido Socialista. Para el Ejecutivo Autonómico, el hecho de que el TSJ asuma el caso auditorio les da tranquilidad porque la justicia investigará y aclarará el asunto de forma definitiva.